¿Y tu canción de hinchada favorita? Danubio Muchachos Traigan vino, juegan Danubio El más fachero del plantel ¿Dónde estabas vos Miramar? El más fachero del plantel, Alejandro González ¿Y el más de prolijo? ¿Vos sabés que yo sabía que iba a decir ese? ¿Y el más de prolijo? El más prolijo Maximiliano Lombardi ¿Levanta mucho ser favorita? Sí, sí ¿Tu mayor virtud? Ser reservado Esto es tipo una encuesta psicológica ¿Tu mayor defecto? La timidez Totalmente